You have a call back for 8, 6, 15 seconds Negative, okay, nothing further Just as you can be in the corner Porque te sigues metiendo con nosotros Me sentiendo a ti, no te digo Estoy buscando a la hora perdida y ojalá que la encuentres Imaginas poco de tu tristeza en los muertes Por el día de mierda, me pasas por el culo, tu ley Por el día de mierda, de mierda, tu ley ¿Por qué te sigues metiendo con nosotros? Me senté en Martín a tiroteo Si buscan ahora la perdida y ojalá que la encuentres Imagina un poco de fonte cerrando tu muerte Por el día de mierda, me pasas por el culo, tu ley Por el día de mierda, de mierda, tu ley